Escuche esto por favor, más de 90 mil alumnos utilizan beca prepa sí, ¿sabe para qué? Para comprarse drinks y cigarros, sí, alcohol y cigarrillos. El Fideicomiso de Educación Garantizada reconoce errores en el programa e informa que entre el 3 y el 5% de los alumnos que han recibido recursos en estos 10 años no los han usado para fines educativos. El director general de este Fideicomiso, Carlos Nava Pérez, urgió a modificar la operación del programa y su forma de asignación.